¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y yo les traigo otra vez lo que no entendieron en el vídeo anterior Los que no saben de qué hablo, ahí en la tarjeta les estaré dejando el vídeo anterior para que vayan a verlo y entiendan bien de lo que voy a hacer ahorita Bueno, en el vídeo anterior me dejaron un comentario que dijo que me explique mejor, que haga mejor el vídeo porque no entendieron Y bueno, ahora les traigo mejor la información, les vamos aquí en la página y voy a enseñarles cómo enviar el regalo a otras personas Porque el vídeo anterior se trataba de cómo conseguir almas más rápido, las almas de dragón Bueno, aquí, ahora sí, ustedes están viendo que yo tengo una de las de morada y dos de las azules, diga Entonces aplastamos aquí donde dice ir, aplastamos ahí y ahí solito nos va a llevar aquí, así nos cambia esta parte de aquí para enviarle a nuestros amigos, diga Ahora, aquí si tú quieres enviar por ID o ID como todos ustedes lo conozcan, le ponen aquí el ID de su amigo, yo que sé cuál será Listo, tú vas a poner aquí donde están los números donde dice cero, aquí abajo, esto de aquí, están viendo ahí, ahí van a poner lo que ustedes le quieren donar Aunque tampoco se puede donar el blanco, así que ese no, porque ese vale el dinerito del Free Fire, el diamante Bueno, aquí ustedes van a poner, digamos que tienen dos, ustedes ponen dos, si tienen tres ponen tres, si tienen cuatro ponen cuatro, aunque puse seis Pero bueno, ahí ponen la cantidad que ustedes quieren donarle y luego le envían por ID o ID como le conozcan Y bueno, esto de aquí era solo para que tus amigos te ayuden a tener más almas de dragón y que tú puedas conseguir las skins que tú quieras Vuelvo a recargar, aquí los pelos de Super Saiyan nunca los vas a poder tener, creo, porque eso es solo con diamante Pero lo que sí vas a poder tener son unas de estas, pues vas a poder tener las skins, las skins del Estronauta Puedes tener cualquiera de estas pero solo una Y también puedes tener Estronauta, puedes tener esta de la Diabla y la Santa y ya está Una cualquiera que sea en femenino o en masculino, en la Diabla y en la Santa puedes tener cualquiera de las dos Y también canjear una de estas, de estas armas Puedes canjear esta o la de acá abajo, cualquiera de las dos, solo te deja una de cada una Una de skin, una de skin de armas Y bueno chavales, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que lo hayan comprendido Chao, chao